Son buenos tiempos No deberías verte aquí sentado, sacando puzzles muy relajado Leyendo el diario y contemplando, sacando la vuelta y conversando En mi trabajo, en mi trabajo No hay nada malo, nada extraño No hay nada forrado, esto es un sueño del ser humano Yo lo he cumplido, yo soy pagado Es mi trabajo, un trabajo Un día de estos, creo que me esforzaré Y empezaré a trabajar en un dos por tres Entonces seré el empleado del mes Yo me paseo por todos lados, saco la mano y pierdo el estado Y yo se entera y no me canso de hacer lo mismo año tras año Porque es un trabajo, un gran trabajo Pero soy muy traigo y no me salgo Estoy en medio y no me salgo Este es mi puesto y yo lo cuido Saco provecho de este absurdo Es mi trabajo, un gran trabajo Un día de estos, creo que me esforzarán Y me pondré a trabajar en un dos por tres Un día de estos, creo que me esforzarán Y me pondré a trabajar en un dos por tres Entonces seré el empleado del mes No, no, no me sirve Un día de estos creo que me esforzaré y me pondré al trabajar en un dos por tres. Un día de estos creo que me esforzaré y me pondré al trabajar en un dos por tres. Un día de estos, un día de estos.